Música Y así por arte de magia estamos en el molino ¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vlog Sporting Albacete, partidazo Saludados fans a yo Hoy traigo un debutante, ¿vale? Hoy no viene Sarina Hoy en el molinón por primera vez a mi derecha La leyenda, el mito, la bestia parda Rebo Rebo, sensaciones 5-2 Empieza a marcar a Albacete Porque sí, porque tiene que haber emoción Y después se marcan 4 goles Marcaran ellos un gol y después otro gol los otros Yo lo veo así A ver, si me oí Rebo yo dejaría un like Yo dejaría un like Y si ocurre, pues si ocurre, pues mira chavales A reventar el vídeo al like Exactamente, y que se suscriba todo el mundo Desde aquí lo que pasa Día lluvioso, está un poco triste Bueno, bueno, con calma, con calma Nada, vamos como ha ido chavales Por cierto, semana que viene Huesca Y os digo un adelanto No tengo entradas, ¿vale? Si comento, vamos sin entradas Como Giron, vaya lo que hay ¡Ay! ¡El raspo! ¡Me prepara ya! ¡Vamos! Ahí están los hombres del Sporting. Quiero que todos, absolutamente todos, hagamos crujir el templo con la alineación del Real Sporting de Fijón. El mando para los 13, Diego Amarillo. Vamos a guardar un minuto de silencio por Xana, hija de Luis Enrique, que haremos extensivo también al ex consejero Edmundo Pérez. Descansen en paz. Gracias. Putadón lo de la guaja de Luis Enrique, tío. Está el partido, eh. Ojo, eh. Tozulia, tremendo rizo en la cabeza. Todo un calvo con un rizo aquí. Madre. Empezó el baile, señores. Vaya ocasión, chavales. Y Balbalón medio muriéndose, loco, medio muriéndose ahí al palo. Llegó Canelita Corner. A ver, a ver un día, ¿eh? No, 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 no. Es que se alinean la línea. ¡Alguien alineo! ¡Alguien alineo, jugué! A ver, sacame la tarjeta. Tampoco vale, ahora se nos va a dar un tarjeta. Algo tiene dos líneas, desgraciado. ¡Que buena! ¡Que buena! ¡FENALTI! 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 Yo también, yo también. Se abrí el puto dentro, loco. ¡Hostia! ¡Ahora, Kini! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, Kini! ¡Ahora! Bueno, el próximo partido aquí, yo lo homenaje a Kini, por la selección. ¡Oh, no, pero no! Muy listo, ¿eh? Hay falta peligrosa sobre Carmona, pero Carmona dijo, no la saco yo, la saca Pedro. Ahora falta. No, no, no tira, no tira. Es que no tira ni el plan. A ver. ¡Tira! ¡Ojo! ¡La madre! Mal, la estrategia ya mal. Venga a tirar y por lo que la toco es. La toca a Especho y el gol. Bueno... Acaban de sacar una amarilla. A Borja López de broma, tío. ¡Primera amarilla, chavales! A Borja López. Hay que correr, hay que correr, hay que correr. ¡Las pone Carbona! No, no, no. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se falta! ¡Oh! Me pide en mano. ¡Qué balón, qué balón! ¡Qué! ¡Qué! ¡Me hay que dejar la cabana! Acaba de coger Manu. Se sacó la pirula. La puso en el césped y dijo, Tomad y comed todos de ella. Hasta aquí pegaron, eh. Pero... ¡Exagerado! Caño a ir entre tres. Bueno, 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 Manu. Dulce. Muy dulce. Descanso. Cero, cero. Justo ahora mismo acaba de salvar un amarillo. Un trabucazo de casa dios. Pero... De un efecto de la virgen, eh. Nada, vamos a por la segunda parte. A ver qué pasa aquí. Bueno, pues... Va a arrancar la segunda parte, chavales. Rebo ahí ya nerviosucu. Y aquí Tutiumou. Nada, a ver qué pasa si el árbitro deja de amasacrarnos un poco, va. Con calma. Bueno, voy a decir una cosa. Acaba de hacer un jugadón Carmona, chavales. Pisándola, pim pam, pim pam. Falta peligrosa al borde del área, eh. Carmona sacando toda su magia. Va Pedri, creo. Va Pedro y Damián. Tenim. No recuerdo. Vitamón enfurto. Te pierdo cada otra tío. Venidio semicuolina de mi vida la Virgen María. Casi bakuna, Borja. De vuelta, tío. Vamps. Bombas. Vamps. 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 Revision. Vamps. Cuerda todo. Conseguro fiz. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Balón de Carmona! ¡Jurjevic! ¡Jurjevic! ¡Muy bien! ¿De acero? ¿De acero todo? ¡No, no! Bueno, vale, sale Carmona, pero... ¡Jurjevic mucho, eh! ¡Qué pedro, eh! ¡Qué pedro, eh! ¡Gol! 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 ¡Gol Pedro! ¡Gol! ¡Gol Pedro! ¡Gol! ¡Gol Pedro! ¡Gol! ¡Gol Pedro! ¡Gol Pedro! ¡Vamos! Bueno, se va Pedro Escuchar, escuchar Un guaje de la casa Gol, y ovación Gracias Pedrín ¡Vamos! ¡Esta es alta! ¡Vamos Cris! ¡Vamos! ¡Vaya bolazo! ¡Vaya bolazo! ¡Vaya bolazo! ¡Vaya bolazo! ¡Vaya bolazo! Que la tira de segundo siempre, joder Cómo la buscó, eh Cómo buscó que la levantara la barrera Con el rebote Y después del rebote ya pegó y de verdad Dijo, mira, voy a hacer que rebote la pared Y pum Pero eso es de gente Lo fácil hubiese sido Tirar a las cuadras Exactamente Yo hago esto Le dijo, no, yo tiro a la barrera Que me la levante y la angatillo Joder, la maradona Madre mía, calmó una maradona Así se va Manu García, chavales De loco Cortá la cámara para aplaudir, cabrón No puedo ¡Vamos, derro! ¡Vamos, Isma! ¡Vamos, hostia, guaje, vamos! ¡Eh! ¡Qué juego! ¡Vamos, hostia! ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué acaba de hacer Jurgio? ¿Qué haces? Me hagas a hacer esas cosas y la gente se lía La gente se crece Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo? O sea, quiso controlar, quiso picar en la detazón ¿Qué hizo? Creo que quiso rematar de escuela así raro Porque tacón no le dio Me dio con la escuela No entiendo nada Carbona fue de menos a mucho más Sí, no, Carbona acabó bastante mejor Sí, Carbona, Carbona Oye, como que creo que cuando se marchó Manu Le tocó un poquitín a Carbona Pasó y fue de la chale Para lo que queda, para lo que queda Para lo que queda espabila Bueno, bueno, no está nada más Acabó Acabó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Bien, joder, bien, bien, bien A few inches later ¿Ves? Y así de fácil ya te invasa Bueno, cracks, espero que os haya gustado el vídeo La reacción, un poquitín ver el ambiente en Gijón Si es así, ya sabes, pulgar arriba, suscríbete, activa la campanita Y el siguiente es en Huesca Nos vemos dentro de una semana en Huesca ¿De acuerdo? Así que ya sabéis Los que vayáis allí, pues nos podemos ver Los que seáis del Huesca, pues también nos podemos ver Y sobre todo, pues a ver si conseguimos ganar allí Pero bueno, calma, calma Que todavía queda mucha semana por delante Un abrazo, cracks ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!